El año pasado nos encontramos con un nuevo reto para la comunidad estudiante, las clases en línea. Y yo, traté de luchar contra corriente durante mucho tiempo. Me sentía perdido, tenía grandes dudas respecto al futuro y sobre mi educación. Pero un día, me di cuenta de que no era el único con esta inquietud. Había muchos alumnos en mi país que se sentían como yo. Fue cuando reflexioné. La educación tradicional ya no funcionaba, solo hacía falta un cambio radical para aceptarlo y las clases en línea requieren de compromiso para aprovecharlo. Para atraer la atención tengo una propuesta, regresar a lo lúdico. Creativamente hay que enseñar a partir de dinámica, juegos y estrategias interesantes para las necesidades de nuestra generación. Mi nombre es Andrew y soy un alumno como muchos, con ideas, aspiraciones y gran capacidad. No es imposible, pero se necesitará perder el miedo a regarla para cambiar el panorama de nuestra educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!